¿Es cierto que en esa conversación reconoció Sergio que había matado a Marina? Sí. ¿Es cierto que llegó a decirle a usted en concreto que había matado a Marina con un collar de plástico? No. No. ¿Cómo le dijo que la había matado? No, solamente nos dijo que había matado a Marina. Fue un crimen a sangre fría. Un crimen con total premeditación. Planeado hasta el último punto. Sergio Morate había excavado un hoyo en el nacimiento del río Huécar. En él había espacio para un cadáver. Pero aún no tenía al muerto. El ocupante de aquella tumba, tumba improvisada, sería su exnovia Marina. La muchacha en la tarde del 6 de agosto de 2015 acudió a la vivienda de Sergio para recoger objetos personales. Pero no lo hizo sola. La acompañaba una amiga, Laura del Hoyo. Aquello supuso una sorpresa para el asesino. Pero no se amilanó. Decidió matarlas a las dos. Y lo hizo de forma violenta y por estrangulamiento con una brida de plástico. Después de golpearlas sorpresivamente para dejarlas inconscientes. Esa misma noche las abandonó en aquella fosa. Huyendo después a Rumanía, donde fue detenido el 13 de agosto. Esta semana ha comenzado y concluido el juicio contra el doble homicida de Cuenca. José Manuel, lo que llevamos de juicio, ¿qué datos están saliendo a la luz? Pues este juicio comenzó el pasado lunes y Sergio Morate se ha acogido a ese derecho a no declarar. Pero lo curioso es que, a pesar del asunto de esa fosa excavada, su abogado ha declarado que Sergio no confeccionó ningún plan y que no tuvo ningún pensamiento de cometer los asesinatos. Pero ese mismo lunes declaró una amiga de Marina, que recordó que Sergio había amenazado a su entonces novia, diciéndole que, si dejaba la relación, contrataría a alguien para que la matara. Bueno, y luego está el asunto de su huida a Rumanía, ¿no? Sí, pero sobre ese aspecto, el abogado de Morate, José Javier Gómez, ha dicho que no fue una huida, que fue un viaje para asistir al bautizo de un amigo. En un juicio tan complejo como este, me imagino que estarán pasando por el estrado un buen número de testigos. Bastantes, entre ellos la familia de Marina, que aseguró que Sergio Morate era un hombre muy celoso y sobre todo una persona muy posesiva y controladora. Por eso, tanto la madre como la hermana de Marina han dicho que la chica quiso dejar la relación porque era una auténtica pesadilla. Incluso la propia prima de Sergio ha asegurado que ha tenido miedo del asesino. La escuchamos. Sí, tenía un montón de miedo. ¿Por qué tenía usted tanto miedo? Porque se había sido capaz de hacer eso, por lo que se decía. Yo también tenía miedo de que me pasase a mí algo. O sea, usted tenía miedo de su primo. Sí. Durante estos primeros días de juicio, también se pusieron sobre la mesa otras declaraciones, las de Sofía y Gabriel Orbard, amigos de Sergio Morate en Rumanía. Ambos han indicado que el asesino les confesó el doble crimen mientras tomaban unas cervezas. Fue en ese momento cuando dijo, he matado a Marina. Para luego pasar a dar otros detalles del suceso. De momento el ministerio fiscal pide 48 años de cálcel para Sergio Morate. Ayer domingo, el jurado popular lo ha declarado culpable, pendientes ahora de la sentencia del juez. Por cierto, la justicia en nuestro país ha cerrado con sentencia otro caso. El caso del descuartizador de Majada Onda. La justicia considera probado que Bruno Hernández era consciente de lo que hacía cuando cometió los crímenes y trituró los cuerpos en una picadora industrial. La sentencia descarta, por tanto, que la esquizofrenia paranoide que sufre anulará sus facultades mentales, es decir, no se ha establecido una relación entre ese delirio y los hechos cometidos. Subraya esa sentencia la frase de varios psiquiatras durante el juicio. El esquizofrénico puede estar loco, pero no es tonto. De ahí que elaborase una trama y ocultase pruebas. Se le condena 27 años, 3 meses y un día de prisión. 12 por cada uno de los crímenes, el resto de la pena, por otros delitos de estafa, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. El abogado de Bruno, Marcos García Montes, acaba de confirmar a COPE que recurrirá la sentencia. Dice que en ella hay errores de bulto. Le llaman el descuartizador de Majada Onda. Y es que allí, en aquel municipio de la Comunidad de Madrid, Bruno Hernández Vega, de 34 años, asesinó a su tía en el año 2010 y a una inquilina en 2015. Después, con una picadora de carne, trituró sus cuerpos y los hizo desaparecer en un lugar que aún se desconoce. Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado a 27 años, 3 meses y un día de prisión. José, ¿cómo fue el primer asesinato, el de su tía, Lidia Hernández Hernández? En realidad no conocemos los detalles porque ni siquiera están los cuerpos, pero los hermanos de la víctima dejaron de verla un día. Fue concretamente el día en el que el asesino la acompañó al notario. Y se entiende, por lo tanto, que al regresar a casa, donde Bruno tenía una máquina trituradora, que había comprado un par de años antes, la mató y la trituró. Cuando los agentes registraron la vivienda, encontraron la máquina en el sótano. En ella había restos de ADN de la mujer. El segundo asesinato fue en el año 2015. ¿Qué sabemos de este suceso? Pues la mujer, la inquilina de su vivienda, se llamaba Adriana Yoyosa y ella tenía alquilada una habitación en su casa, en aquel chalé de Majada Onda. Y el fallo indica que la muerte se produjo exactamente el 1 de abril. Lo curioso de este caso es que Bruno intentó que nadie supiera del asesinato mediante varios sistemas. Uno, por ejemplo, fue escribir una carta haciéndose pasar por Adriana y dejarla en la hamburguesería en la que ella trabajaba. En esa carta ponía que dejaba el trabajo porque tenía que salir de viaje. Además, para fortalecer todavía más el plan, el asesino viajó a Barcelona con el móvil de la mujer encima para que, en caso de una investigación, pudiera así confundir a los agentes. Los restos de ADN de Adriana también estaban en la picadora de carne de Bruno, aunque tampoco se pudieron encontrar aquellos restos. ¿Se le condena de otros delitos, además de asesinato? Sí, por ejemplo, por el delito de estafa porque se apropia de más de 33.000 euros de propiedad de su tía. Y también está condenado de falsedad porque falsificó un documento en el que Liria, hablamos de su tía, le cedía el chalé que era propiedad de la mujer. Pero la cosa no termina ahí, Adolfo, porque también se le ha condenado por tenencia ilícita de armas. La audiencia provincial de Madrid ha descartado que la esquizofrenia paranoide que se ha descubierto en Bruno, anulara su capacidad de discernir en el momento de los asesinatos. Lo oíamos en la crónica de nuestro compañero. Los psiquiatras han afirmado, literalmente, puede estar loco, pero no es tonto. Se están investigando ahora mismo, se le ha detenido y se le han imputado cuatro agresiones sexuales, en las cuales hay restos orgánicos que lo identifican a él con su ADN. Aparte de esto, hay cinco casos más en los cuales no había estos restos orgánicos y que nosotros creemos que ha podido participar en los hechos. Sí, las personas eran chicas muy jóvenes, algunas de las cuales eran menores. Las que no eran menores tenían apariencia de muy, muy jóvenes. Utilizaba, solo en dos ocasiones, de los nueve hechos que estamos investigando si ha participado, utilizó el cúter, en otras dos ocasiones utilizó una navaja y luego también había hecho uso de la intimidación física. Casi había caído la noche. La chica había salido de casa para comprar tabaco en un estanco cercano. A su regreso en mitad de una calle solitaria, un hombre salió de entre las sombras y la abordó por la espalda. La muchacha no se atrevió ni a gritar. Un cúter sobre el cuello le anunciaba que serían degolladas y llamaba la atención. El agresor la acompañó a un portal. En mitad del silencio, la violó. Y como trofeo se llevó consigo una prenda de la víctima. Esta historia no es una historia aislada. Fueron varias las mujeres violadas en Barcelona entre julio de 2013 y septiembre de 2015. Todas agredidas sexualmente por el conocido como violador del cúter. El violador del cúter, Diego Nicolás, uruguayo, pero de nacionalidad española, fue detenido afortunadamente a finales de 2015. Es ahora cuando se ha producido la condena. Antes de hablar del resultado de ese proceso judicial, ¿cuál es el caso, José Manuel? Pues esta historia saltó a los medios de comunicación en julio de 2013, cuando una joven denunció que había sido violada por un desconocido en el barrio barcelonés de Horta. A esta violación se fueron sumando otras, incluso agresiones sexuales, que no llegaron a culminarse en violaciones en los siguientes meses. El tema empieza a resolverse gracias a una posterior grabación, si no me equivoco, de septiembre de 2015, ¿no? Sí, porque fue grabado, pero esta vez con una indumentaria muy particular. Él vestía una camiseta roja de Oliver y Benji, y se le apreciaba bien una herida en el codo izquierdo. Ahora era mucho más sencillo dar con él. Fueron muchos los agentes, además, que iban de paisano. Hablamos de más de 250 mosos, los que recorrieron las calles para buscar a un hombre que tuviera esas características. La noche de la detención de Nicolás, su novia estuvo presente. No entendía lo que estaba pasando, como tampoco entendía las palabras de su pareja que le repetía una y otra vez, sin atreverse a mirarla a los ojos, que lo sentía, y que, por favor, lo perdonara. Todo ha terminado con una sentencia. La audiencia le ha condenado a 56 años y cuatro meses de cárcel, y él desde un principio reconoció los hechos. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias.